Disturbio en el cementerio Disturbio en el cementerio Disturbio en el cementerio Disturbio en el cementerio Subjugation Institution Education Revolution Imagination Ab era Arranca Abra 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 ¡Fantástico! Ha sido alucinante, tendremos que repetirlo ¡Sí! Siempre y cuando Johnny repare esta bañera, ¿eh, muchachos? Un momento, ¿qué tenéis en contra de mi furgoneta? Cuando ese hombre abrió la puerta os juro que estuve a punto de mearme No tengo nada en contra de tu furgoneta, no es culpa tuya que la trates como una basura Primero, la trato muy bien Segundo, conduzco de maravilla Tercero, la poli ¡Oh, Dios mío, la policía! ¡Eso es el primero! ¡Suscríbete al canal! Bien, Robin, ¿ya sabes dónde demonios estamos? No, aún no Lo sabía, estamos perdidos ¿Y qué? Un poco de aventura le dará más emoción a nuestras vidas Muy bien, chicos, la aventura me parece muy bien, pero hace un frío que pela No empieces, Tina Ir a la playa no es la única forma de pasar unas vacaciones Ya sé dónde estamos Debe haber un pueblo al otro lado de la colina ¿Estás seguro? Sí ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Se oyen caballos! ¡Es fantástico, chicos! ¡Habla! ¡Serás imbécil! ¡Tiene razón! ¡Son caballos! ¡Y vienen hacia aquí! ¡No se conocen! ¡Es... ¡es... ...sí! ¡Habéis visto eso! ¡Pero si no conduce nadie! Es como si fuera una antigua película de vampiros Sí, tal vez haya un auténtico vampiro en el féretro No bromees, ¿quieres? Amigos, ¿cómo vamos de filetes? Será mejor que nos larguemos de aquí ¿No sería mucho mejor dar la vuelta? Sí, y seguir ese féretro, ¿eh? Cállate Dios mío ¿Dónde estamos? Tú concéntrate en conducir Lo único que no necesitamos ahora es un accidente, ¿de acuerdo? ¿Qué fue eso? Un lobo Supongo Sí Por el ambiente que se respira no me extrañaría que fuera un hombre lobo Si intentas asustarme no lo estás haciendo nada mal No me extrañaría que fuera un hombre lobo Ah, no me extrañaría que fuera un hombre lobo No me extrañaría que fuera un hombre lobo Fijaos, ha desaparecido la niebla. Parece algo sacado de Apocalipsis Nao, ¿eh? Me recuerda al Club Mediterráneo, donde pasé las últimas vacaciones. ¿Qué profundidad crees que tiene? A lo sumo, 30 o 40 centímetros. ¿Estás seguro? Oh, John, confía en mí. ¡Esto me lo pagarás, Tina! Bien, yo vigilaré este lado. Es pan comido. No te preocupes, sigue. Un poco a la derecha. Mi pequeña funciona bien, ¿eh? Ahí abajo hay alguien. ¿Sí? ¿Dónde? No veo nada. Yo tampoco. Han comido nada que preocuparse, ¿eh? Serás desgraciado. ¡Estúpido, impéntil, desgraciado! ¿No podrías decir otra cosa? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé, algo así como socorro, socorro, se hunde el barco, se han salvado todos menos uno. ¿Quién? El navegante. ¿Navegante? ¿Te refieres a Robin? Él nos trajo aquí. Robin, él sabe lo todo, ¿vale? ¡Te voy a hacer pedazos! Bueno, basta, tenemos bastantes problemas. Mírala. Robin, es culpa tuya. No lo es, si tú lo sabes, Johnny. Bueno, ya era muy vieja la pobre. Sí, pero la furgoneta era mía. No, no. Dios mío, ¿qué pasa ahora? Mi Wallman. No funciona. ¿Y ahora qué hacemos? Pregúntale a Rambo. Vamos, chicos, ¿qué os pasa? Tan solo hemos tenido un pequeño accidente. ¿Pero qué pasa contigo? Hemos tenido un pequeño accidente, dice el tío Ashi. En primer lugar, la furgoneta está en medio del río. No funciona y es mi vehículo, ¿vale? Segundo, estamos empapados en un bosque, en un lugar que ninguno de nosotros conocemos. Y eso parece algo sacado de una película de terror. Y tercero, la única cosa que hemos visto con vida hasta ahora ha sido un caballo, un féretro y no había nadie conduciendo el carro. No olvides los aullidos. Oh, mierda. ¿No podrías ampliar tu vocabulario un poco más? Sí, defecación, ¿vale? Quizá no sea un lobo. Vamos a quedarnos aquí. Vamos, andando. ¿Hacia dónde? Seguiremos el río. Los ríos llevan a ciudades. Pueblos donde se suele encontrar a gente. Aunque eso parezca un diálogo de John Wayne, es lo más inteligente que has dicho hasta ahora. Vamos, andando. Pronto anochecerá y tenemos que buscar un lugar para dormir. Eh, no lo comprendo. ¿A dónde vamos? No lo sé, pero siempre será mejor que... ¿Qué hay de mi furgoneta? Por aquí no hay cruas municipales. Hay que saltar. Rubén, cójela. Rubén del Bosque de Sherwood, nuestro héroe. Vamos, ahora vosotras. Adelante, tina. Eso es. Muy bien. Ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Toma. Bien. Allá voy. ¡Uop! Amigos, la cosa se está poniendo seria y estoy cansado. No, es fatal, pero no sé. Deja de ser tan pesimista e intenta ser útil. Vale, de acuerdo. Pero quisiera que alguien me explicara lo que está haciendo nuestro héroe. Intento establecer nuestra posición determinando el lado húmedo, que es el norte. Y el lado seco es... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Algo me dice que eso no es un oso panda. ¿Y qué es? Dios mío, no sé de ningún animal que deje este tipo de huellas Sea lo que sea, es enorme Vamos, por aquí ¿Eh? ¿Habéis oído eso? Una campana, es una campana Por aquí, chicos Mirad, una casa Estupendo, adelante Ahora di la verdad, ¿quién es el buen navegante? Ya está bien, Robbie Tú y tus árboles húmedos, me pregunto lo que se te ocurrirá ahora Se está deshaciendo por momentos y aquí no hay nadie Echemos una mirada Nunca se sabe Restaurantes de cinco estrellas han aparecido en lugares aún más extraños No, 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 bueno... Mirad esto. ¡Qué asco! ¡Eh! Aquí hay algo escrito en latín. ¿Qué pone? No lo sé. Lo mío son las matemáticas. ¿Qué pasa? No podría salir y morderte. Vale, muy bien. ¿Lo has comprendido? No, nada del taza. Bueno, no importa. No es culpa tuya. Cuando mamá y papá te concibieron, ya eran una pareja de gastados y consumados hippies. ¿Quieres dejar de meterte conmigo? ¡Eh! ¡Mickey! ¡Mickey! David. Yo ya hubiese estrangulado a un hermano como tú. ¿Es que te divierte molestarla? No me gusta cómo se agarra a cada palabra de nuestro rambo. Ya no es una niña. ¿Y qué crees que debo hacer? Disculparte. ¿Disculparme? Anda. ¿Qué quieres? Lo siento, hermanita. No te preocupes. ¡Chicos! Eh, chicos, escuchad. Deberíamos acampar aquí. Estaremos a salvo y fuera de la lluvia. Me parece buena idea. ¿Tú qué dices, David? Primero quiero echar una mirada a mi habitación. Por aquí, amigos. Vamos, Tina. Ya voy. Vamos, Tina. ¿Puedes dormir? No. ¿Y tú? Cuesta mucho cerrar los ojos cuando se está a tu lado. Lunático. Eh, vosotros, ¿queréis dormir? Si no, mañana no podréis hacer nada. Eh, ven aquí. Johnny. Te quiero. Yo también. Ahora a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, no, no. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Por aquí bromeamos acerca de los hombres lobo, pero no de apostar. Nos tomamos las apuestas muy en serio. Disculpe, por favor, el cuarto de baño. El baño, ahí arriba. ¿Has oído eso? ¡Eh, chicos! Venid aquí. ¡Deprisa! Mira eso. Mira. Fantástico. Es un tesoro. Sí, un auténtico tesoro. Sí, pero... ¿Por qué está aquí? ¡Eh! Perdón, pero hemos visto ese tesoro... Y queréis saber más acerca de ello, ¿verdad? Sí, sí, así es. Es una vieja leyenda que se remonta a los templarios nocturnos. Saqueadores cuando un ladrón apostó a que podría robar las treinta monedas de plata de la tumba de Judas. ¿Y bien? ¿Qué pasó? Fracasó. Se echó atrás, como ocurrió con tantos otros después. Y así, en el curso de los siglos, el premio ha crecido. ¿Un premio? ¿Eso es un premio? ¿Para qué? Se lo llevará a cualquier persona que logre pasar una noche... Oye, si tiene cara de zombie. Tan solo una noche hasta el amanecer en un lugar profanado. ¿Un lugar profanado? ¿Qué significa? Hay una cripta subterránea que está maldita. La serrofarea que se puede ir incluso, incluso más allá de la cripta. A través de una serie de catacumbas que según algunos son la antesala del infierno. Un lugar donde se pueden ver todos los horrores del más allá de la tumba. ¿Y quién va a repasar toda la noche? Y vuelva a salir vivo. ¡Gana el premio! Tonterías, no me creo una palabra. Como ya he dicho, nos tomamos las apuestas muy en serio. Sí, claro, como vampiros que arrancan brazos. ¡Vámonos nuevas! Es que cualquiera puede... Incluso chicos cobardes como vosotros. Bien, ¿y qué tenemos que hacer e intentarlo? Es fácil, tan fácil como exhalar el último aliento. Bien. Solo tienes que poner dinero ahí y luego bajar a la cripta y esperar. No suelen hacer que la gente espere mucho tiempo. ¿Quién no hace que espere la gente? Tengo miedo. Yo también. Y os agradecería que todos nos largáramos de aquí. Ahora. Un momento, sentaos. Escuchad. Yo personalmente no creo una palabra de lo que dice ese tipo. Pero... ¿Pero? Pero este lugar es muy extraño. Sí, muy extraño. Me alegro de que estés de acuerdo. Venga, vamos al grano. ¿Al grano? Es que lo vamos a intentar. ¿Intentar qué? No pensarás visitar esa cripta. No, David, no lo hagas. ¿Por qué no? No. ¿Cómo has dicho? Este sitio es extraño. No es real. Eh, chicos. No me digáis que creéis en vampiros, zombies y esas tonterías. De terror. No. Pero me siento amenazado. Y no me fiaría ni de Papá Noel en este sitio. ¿Quién ha hablado de confiar? No. Escuchad mi plan. Me llevan hasta la cripta y al poco rato reunís conmigo. Y seguiremos juntos hasta el amanecer. Si seguimos juntos, no nos pasará nada. Bien, ¿qué os parece? Es una estupidez. ¿Bronías? Estáis todos locos. Pero, ¿qué es lo que os pasa? Esta gente podrían ser unos maníacos, asesinos, ladrones o quién sabe qué más. ¿A dónde vas? David, no, no lo hagas. David, no. ¿A dónde vas? David, no, 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 no. David, no, no, no. Hay unas escaleras al otro lado de la puerta. La entrada a la cripta está abajo. No tiene pérdida. No tiene pérdida. Oiga, ¿me da el quinquete? ¿A dónde te diriges no lo necesitarás? Sí, bien. Es una estupidez, no sé. No me digas que te lo estás pensando mejor. Por curiosidad, ¿qué les pasa a aquellos que se lo piensan mejor? ¿Se los comen los cerdos? Sí, eso me parece muy bien. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Adelante. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Apá! 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 ¡Para que tus amigos se reúnan contigo! ¡Eh! ¡Eh chicos! ¡Una de las estatuas ha desaparecido! ¿Eh? ¡La estatua! ¡La que estaba aquí! ¡Ya no está! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡En serio! ¿Crees que ha desaparecido? Esto siempre ha estado vacío, pero no te habías dado cuenta antes Escribí mi nombre en esa estatua y aquí no hay ninguna estatua con mi nombre escrito Bien, nos falta una estatua, ¿eso qué más da? Aquí hay más de 100 ¡Ah! ¡Comprendo! Me imagino que os habéis comprometido y ella se ha ido a decírselo a su hermana Considerando todo lo ocurrido hasta ahora, que falte una estatua no me parece nada extraño Sí, tienes razón Veréis, estando aquí en una iglesia que se derrumba, esperando que se apaguen las luces de la taberna para reunirnos con David Me parece mucho más extraño que una estatua desaparecida Tienes razón Entonces, ¿qué nos está pasando? No lo sé, pero me gustaría averiguarlo Pues quizá estemos todos muertos Oh, Mickey, estás loca Vamos, Mickey, no empieces tú también Eh, se han apagado las luces Esperaremos un poco más Escucha, mi hermano ya lleva más de media hora esperándonos ahí abajo, solo Bien, vamos, vamos Usted primero, señorita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, a la옹 Está abierta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rex! 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 ¡David! ¡David! ¡Rex! 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 Eh, chicos Vigilad por donde pisáis Dios mío, qué asco No se acaban estas escaleras David ¿Ves algo? No Hasta un predicador de televisión Tiene más alma que este lugar Ahí hay algo ¿David? David Basta ya Esta debe ser la cripta ¿Está David ahí dentro? ¿David estás ahí dentro? ¡David! ¡David! ¿Crees que está ahí dentro? Pues aquí fuera no está ¿Y entonces qué hacemos? Chicos, solo podemos hacer una cosa Entrar ahí dentro ¿Vale? De acuerdo Oh no No contéis conmigo Espera, ¿y tú dónde crees que vas? Mira Robin, no quiero tomar parte en esto Aclaremos una cosa Me gustan las cosas tontas, divertidas Como caramelos, villancuicos, budialen, cosas así Corta el rollo, Tina Nunca me han gustado los cementerios No quiero ver las tumbas Verás, si tomé la gran decisión de no morirme jamás Es porque me produce escalofríos Y además tengo claustrofobia Basta ya, Tina Tenemos que entrar ahí Y todos juntos ¿Comprendes? No podemos separarnos para nada ¿Está claro? Ahora vamos Oh, vaya lugar ¿Qué pasa? Solo es un espejo Tranquila Me he dado un susto de muerte Todos estamos bastante nerviosos ¿Estás bien? Sí ¿Cómo se observa? ¡ passará! ¡Stará! ¡Suscrash! Banco! ¡Suscrato! ¡Suscríban! 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 ¡Vamos! Bendte! ¡Suscríban! ¡Suscríban! ¡Vamos! Dayaltada ¿Has oído eso? ¿Qué? Como si alguien estuviera respirando. ¿Respirando? Sí. Hay algo detrás de mí. Ya no creo. ¡Sorpresa! ¡Eres un imbécil! ¡Te odio! ¿Y por qué gritas, imbécil? Solo es un cadáver. ¡No se hable! ¡Tenemos que largarnos de aquí! Chicos, tengo una idea. ¿Alguien tiene una cruz? Yo soy mormón. Nosotros judíos. ¡Ahora, Tónica, no practicante! Me pregunto lo que será él. ¡Dios mío! ¡Vení a la cruz! ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? No lo sé. Llama a los demás. Lo que nos faltaba. ¿Se le ocurre algo a alguien? ¡Bajamos algo! ¿Y si bajamos ahí? No me lo puedo creer. Tú y tú, el pato explorador, nos van a matar a todos. ¿Prefieres quedarte aquí esperando a que se abran los ataúdes? ¿Dónde estamos? Es como una catacumba. Ya había entrado antes, pero no llegué a explorarlas todas. Eh, hablando de antes, ¿por qué te escondiste? Porque en aquel momento creí que era lo más oportuno. Sí, pues te equivocaste. Oye, me perseguían y no encontré un sitio mejor para ocultarme. ¿Quién te perseguía? No lo sé, no pude verles. No lo sé, no pude verles. ¿Habéis? ¿Habéis hecho eso? Sí. Ya conoces el camino, tú primero. Bien. Bien. Aún hay más. Qué colección. No veo nada. Haz lo que hago yo. ¿Sí? ¿Y cómo demonios puedo hacerlo si no puedo ver lo que estás haciendo, eh? En lugar de discutir, ¿por qué no usas la linterna? ¿Quién tiene la linterna? Creí que tú tenías la linterna. ¿Dónde la has puesto? No me acuerdo. Yo tengo cerillas. ¿Y qué esperas, hermanita? Enciéndelas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Tina? ¿Tina? ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¿Me podéis oír? ¿Dónde estáis? ¿Dónde os habéis metido? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Robin! ¡Ven! ¡Robin! 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 ¡Á... ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Has tardado mucho en llegar Eres un payaso Gracias a Dios que estáis aquí ¿Dónde habéis ido? ¿Que dónde fuimos? ¿Dónde te metiste tú? Os estaba buscando Os vi a todos muertos ¿Muertos? Tenemos aspecto de estar muertos ¿Qué ha sido de nuestro amigo? ¿Qué más da? No le echamos de menos Te lo aseguro O tú sí ¿Sabes lo que pienso? Ese tabernero Lo que intentaba era asustarnos Para no tener que entregarnos el premio Eso es lo que pienso ¿Eso crees? ¿Tú qué dices? Pues podría tener razón Era un zombi No cabe duda ¿Cómo lo sabes? ¿Lo viste de cerca? Además, estaba oscuro ¿Ah, sí? Pues apestaba ¿Seguro? Muy bien, apestaba Necesita un baño ¿Y qué? Creo que todos necesitamos un baño Sí Aún puedo leerlo Es este lugar Todo apesta Sí Además Quedan menos de dos horas Para que amanezca Lo único que tenemos que hacer Es esperar David tiene razón Hemos llegado hasta aquí Dos horas más No nos matará No digas eso Tranquilízate, Mickey No lo decía en ese sentido Tan solo era un comentario Lo sé, pero no lo digas Vale, no lo diré Pero David tiene razón Lo único que tenemos que hacer ahora es Esperar ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Por qué no? No nos ha ocurrido nada Así que no veo de qué debemos tener miedo A menos que... ¿A menos que qué? A menos que te asuste una capilla Polvorienta y vieja Y unos ataúdes astillados ¿Qué fue eso? No lo sé Parecía metálico Sí, pero ¿qué era? Un tornillo Es un tornillo ¿Cómo lo sabes? Qué asco Cállate He oído algo Oh, Dios Deberíamos buscar otro lugar Y esperad Hasta el amanecer Estoy atascado Vamos Vamos, Robin Acaba de saltar otro tornillo Y otro más Deprisa, Robin Deprisa Vamos, Robin Vamos Deprisa, Robin Solo quedan tres tornillos ¡Date prisa, Robin, por favor! Deprisa Bien, vamos Salgamos de aquí Vamos No, no Por aquí No, mejor por aquí Veréis conmigo ¡Seguidme! ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! Yo tampoco Las escaleras deben estar más adelante A la izquierda Si llegamos a esas malditas escaleras Saldremos de aquí Bien Unamos nuestras manos Así hay menos riesgo de que nos separemos Yo iré primero, Tina Dame la mano Vamos ¡Vamos! ¡Los labos! ¡Los labos! Sigue corriendo y no te sueltes de la mano Mira Ahí hay alguien Yo no veo a nadie Había alguien Tenía los ojos rojos ensangrentados Oh, ¿dónde están los demás? Estaban ahí Estaban detrás de mí Johnny David, ¿me podéis oír? Mickey, ¿dónde estás? Contesta Tenemos que volver Oh, no ¿Por qué? Podrían necesitarnos ¿No lo entiendes? Pero, ¿y si se han adelantado a nosotros? ¿Y si ya han llegado a las escaleras? No puede ser Yo iba adelante Oh, no puedes estar tan seguro Cualquier cosa es posible en esta neblina, Robin Cierto, todo es posible Pero voy a volver a buscarles ¿Ahora vienes conmigo o te quedas aquí? De acuerdo Venga, vamos Bien, pero no te apartes de mí Johnny David Mickey, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡No, no, no, no! ¿Qué hacemos? ¡Ir por ahí! ¡Oh, sin salida! ¡No! ¡Ah, una puerta! ¿Qué crees que habrá detrás? Yo qué sé. Quizás sea la salida o quién sabe. Pero tenemos que intentarlo. ¡No! 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 ¿Ahora qué? Nada. Seguimos buscando a los demás. Dame la mano. Pase lo que pase, no me sueltes. ¿De acuerdo? Descuida. No quiero... No quiero quedarme sola en este lugar. Ni hablar. ¿A Whip. ¡El ahorcado! El verdugo está aquí delante. ¿Por detrás? ¿Por donde estabas? Me has dado un buen susto. ¿Cree que ese horrible ahorcado? Te lo diremos luego. Ahora tenemos que encontrar esa escalera. Sí, es muy fácil encontrar algo en este lugar. ¿Qué sugieres que hagamos? Sentarnos y esperar. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? No lo sé. ¿Media hora? ¿Una hora? Aquí abajo el tiempo parece detenerse. ¿Cuánto queda para que amanezca? No mucho. ¿Lo tienes que preguntar a cada momento? Todo habrá terminado. Quizá. Eh, muy bien. Estamos a punto de ganar la apuesta. David, ¿no seguirás pensando en eso, verdad? ¿Por qué no? Después de lo que hemos tenido que pasar, nos merecemos el premio. ¿O no? Yo creo que necesitas ayuda psiquiátrica. ¡Eh, chicos! La escalera. Vamos. Despierta, despierta. ¿Qué pasa? La escalera la tenemos delante. ¿Sí? ¿La viste? Mickey también la vio. Sí, yo la vi antes. No, yo no vi nada. ¿Qué sucede? Quedan veinte minutos para que amanezca. Veréis, no quisiera perder ese premio por tan poco tiempo. Sobre todo después de lo que hemos pasado. A ver si lo entiendo. Sugieres que nos quedemos aquí un poco más. ¿Digamos media hora? Solo serán veinte o veintidós minutos. ¿Qué es eso ante toda la eternidad? Oh, sí, bien. ¿Qué es eso? Pues mi respuesta es un enorme y rotundo no. ¿Dónde has dicho que están las escaleras? Vamos. Eh, esta vez nos cogeremos las manos de verdad. Supongo que no falta nadie. Bien, pues vamos. Yo no pasaré por ahí. ¿Y qué más da? Solo es un puñado de esqueletos. Descuida. Seguidme. Vamos. 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 ¿Ves? Ya está. Gracias a Dios. Tan solo hay que subir por esta escalera y estaremos fuera de este maldito infierno. ¿Que alguien empiece a subir? ¿Qué estás esperando? No lo sé. ¡Vamos, John! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Robin! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Vamos, chicos! ¡Lo logramos! ¿Dónde estamos? ¿No es la parte de atrás de la taberna? Tienes razón. Esto parece el túnel donde estábamos antes. ¡Eh! ¡No es posible! Oye, todo es posible en un cementerio. Y recuérdalo, hermanita. Aquí cualquier cosa es posible. Cualquiera. Hemos subido por la escalera. Sí, lo hicimos. No podemos estar abajo. ¿Has oído hablar de Escher? ¿Qué tiene que ver Escher con esto? ¿Quién es Escher? Un pintor holandés que era famoso por haber pintado ilusiones geométricas increíbles que parecían reales. Bah, eso no nos ayuda en nada. Sí, pero puede que explique una cosa. Que nuestras mentes acostumbradas a esa geometría nos confundan. Quizá para subir debemos bajar. ¿Eh? Aunque no entienda ni una palabra, creo que David tiene razón. John, nunca saldremos de aquí siguiendo nuestra propia lógica, ¿no creéis? ¿Y qué sugieres? Si nadie tiene alguna idea mejor, sigamos nuestros instintos. Bien, John. Entonces, si no hay más propuestas... Aceptaremos la idea de Johnny. ¿Os parece bien? ¿Cuál debería ser nuestra primera jugada? ¿Seguir a Mickey? ¿A mí? ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? Mickey, se me ocurre que tú eres la única persona entre nosotros que tiene una extraña capacidad extrasensorial. O sea que puedes percibir aquellas cosas que evidentemente significan algo. Ven aquí, Mickey. ¿Qué vas a hacer? Queremos que nos digas si debemos ir por ahí o regresar. Creo que... Creo que esto es una pérdida de tiempo. Vamos, Mickey, tienes que intentarlo. Cierra los ojos y relájate. ¡Eh, eh! ¡Yuhu! Creo que me estoy mareando. ¡Ah! Vamos, chicos, estamos perdiendo el tiempo. Muy bien, muy bien. Creo que deberíamos seguir todo el rato. Vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. ¿Crees que es la misma escalera? Solo hay una forma de averiguarlo. Yo iré primero. ¿Tú qué crees, David? Que deberíamos seguirle. ¡Eh! Esto me es conocido. ¡Eh! ¿Sabes una cosa? Este sitio ya no me asusta. Cada vez me parece más familiar. Eso prueba que el hombre puede adaptarse a lo que sea. Hasta cementerios. Oh, habla por ti mismo. Yo no pienso adaptarme a los cementerios. Y me gustaría alargarme de aquí. ¿Lo tienes suficientemente claro? Sí, por supuesto. Pero no va a ser tan fácil. Estamos en un laberinto sin salida. Yo no acepto eso. Tiene que haber una salida. Estoy de acuerdo. De lo único que no puedes escapar es de la muerte. ¡Eh! ¡La encontré! ¡Ahí! ¡Ahí abajo! ¡Ahí caja con la descripción! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Vamos a comprobarlo! Dentro de unos minutos amanecerá. Esperaremos, ¿eh? Me gustaría saber lo que les pasó a nuestros amigos que estaban ahí dentro. ¿Quieres ir a buscarles? ¿Les echas de menos? ¿Qué va? Pero no me gustaría que me salieran por dentro. Quizás se largaron porque no querían ver tu fea cara. ¿Intenta ser gracioso? A veces los vivos producen más miedo que los muertos. No lo comprendo. No importa. ¡Basta, chicos! Creo que ha amanecido. ¿Seguro? Tiene razón. Son las seis y diez. Es cuando sale el sol en esta época del año. Bien, Mickey. Depende otra vez de ti. Ha amanecido, así que debería ser más fácil en esta ocasión. Vamos, Mickey. Adelante. Sácanos de esta pesadilla. Bien. Lo intentaré. ¿Qué? Por aquí. ¿Seguro? Ahí abajo. Acabamos de venir de ahí. Bien, vamos. ¿Por qué no? ¡Muchas! 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 ¡Tina! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Tina, contéstame! ¡No oigo nada! ¡Por favor! ¡Tina, estás bien! ¡Tina! Oye, ¿estás bien? Sí, eso creo. Nos has asustado. Lo siento, estoy bien, pero por un terrible instante creí que estaba muerta. ¡Tina! 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 ¡Eh, muchachos! ¡Veo una luz! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Es prácticamente imposible trepar por ahí. ¿Seguro? ¿Quieres intentarlo? Tú eres el héroe, nuestro hombre de acero. Este no es momento para tus estupideces. Lo siento. Me refería a que puedes hacerlo. Puedes intentar llegar hasta arriba e izarnos. Bien. Me caeré de cabeza. Pero lo intentaré. Lo lograrás. Robin, suerte. ¡Eh, eh! Atrás. Bien. Uno, dos y tres. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bele! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Robin! Robin, respóndeme ¿Robin? Creí, creí que... Creí que me moría ¿Qué pasó? Quedó bloqueado, una luz Tenemos que encontrar otra salida Empiezo a pensar que... Que perdemos el tiempo Jamás saldremos de aquí Jamás Oye, Tina, no digas eso ni en broma Todos saldremos de aquí No sé cómo, pero saldremos de aquí ¿Está claro? ¿Cómo? ¡Ah, listo! Fue idea tuya bajar aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos una cosa! ¿Ah, sí? ¿Qué? Nuestro pacto Todos para uno y uno para todos Yo te acompañé cuando quisiste robar en el supermercado ¿Y eso qué significa? Es obvio Todos tenemos la misma responsabilidad ¡Eh, chicos! ¡Por aquí! ¡La salida es por aquí! ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! 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 ¿Has pasado bien, chicos? ¡Claro, ganamos! ¡Subid y recoged el premio! ¡Claro, ganamos! ¡Claro, ganamos! ¡Ya voy! ¡Lo conseguimos! ¡Lo logramos! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡No! Mira, alguien ha puesto sus caldontillos. ¡Aplausos! ¡Ah! ¿няя señora? He venido a daros la bienvenida. ¿La bienvenida? Ahora ya se puede quitar la máscara. Chicos, no me digáis que aún no lo habéis comprendido. Tengo miedo, mucho miedo. Yo también. Comprendo. Es un sueño, ¿verdad? Una de esas pesadillas. Sí, claro que sí. No hay otra explicación, no lo entendéis. ¿Y si estamos muertos? Ganamos la apuesta. Sí, ganamos la apuesta, ¿no es cierto? Al otro lado de la colita. Disculpe, capitán. ¿Qué es eso? Dos pastillas de chocolate que se llevaron. Esos pobres y estúpidos ladronzuelos. No hay nadie dentro. Yo soy el cegador. La muerte. Lo logramos. Métanlo todo en el saco. Eso es todo. Muy bien, adelante. Chicos, lo que queráis. Pero nunca más de otra noche en un cementerio. No hay nadie en un cementerio. ¡No hay nadie en un cementerio! ¡Dia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!